y bueno ya para finalizar otro detalle que se me ha ocurrido y que lo leí el otro día en un artículo pero la verdad es que tiene mucha razón y es el narrarte cosas cotidianas que muchas veces son intrascendentes que realmente no pintan nada en la historia pero ayudan a enriquecer por ejemplo en enseñarnos cómo comen cómo se quitan las zapatillas o se las ponen en la entrada cómo van a un templo y hacen eso de todas esas cosas cotidianas que para ellos son de lo más normal pero que ayudan no sólo a hacer un breve paréntesis en la historia y contarnos una cosa normal y corriente sino que ayudan al lector culturalmente a enriquecerse y demuestran cosas que de otro modo serían desconocidas para nosotros y sobre todo los occidentales apreciamos mucho esas cosas apreciamos que nos estén contando sus tradiciones que nos escuchen contando su vida normal que nos estén contando un montón de cosas la escuela la escuela en los cómics americanos no deja de ser un sitio en el que llegan allí se ve que sí que atienden un poco a clases y salen y ya están pero no te cuentan lo que pasa en la clase no se ven ellos barriendo ellos limpiando la pizarra todas esas cosas que son de lo más cotidianas para un japonés pero a nosotros nos ayuda mucho a ver cómo funcionan ellos y esto está muy relacionado con el tema de la periodicidad lo que estaba comentando antes no el que no pueden perder tiempo los americanos porque vuelven a sacar un capítulo mensual en el cual tienen que condensar la historia y no pueden perder el tiempo en esos detalles luego el tema de condensar tanto no es tan bueno y es que si condensas demasiado luego pasa que dejas solo lo indispensable y se ve venir lo que tiene que pasar entonces por ejemplo yo me acuerdo de la película la segunda de harry potter que yo sin haber leído el libro ya sabía todo lo que iba a pasar porque ya se notaban según la narrativa lo muy resumido que estaba la historia porque de pronto el presentar personajes casi sin venir a cuento el apenas mostrarte nada de clase pero mostrarte una cosa porque va a ser necesaria por ejemplo yo me acuerdo que presentan las mandrágoras y dicen así las mandrágoras pues sirven para curar la petrificación y no sé qué y yo si va a ser muy interesante cuando petrifiquen a alguien no y luego cuando sale dumbledore y le dice a harry potter sabes que las lágrimas de fénix curan cualquier mal y no sé qué no sé en cuándo y digo así espera que lo recuerde al final de la película cuando me ponga malísimo y esté a punto de morirme y eso me salve y son todo cosas así hasta un chaval que sale con una cámara de fotos que creo que no volvía a salir más en toda la película pero sale exclusivamente para que lo conviertan en piedra y poco más entonces entonces se nota mucho que han resumido tanto el libro han dejado lo indispensable para no extenderse demasiado en el metraje que luego en las siguientes partes tuvieron que alargar y a mí en las siguientes me parece que sí que se podría haber resumido mucho más porque algunas relaciones personales de los protagonistas y de algunos secundarios la verdad es que me aburría muchísimo y seguro que a la gente que ha leído el libro sí pero en la película es muy diferente total que lo malo de condensar mucho es que das demasiadas pistas y en los cómics americanos tienes que condensar tanto que dejas sólo lo indispensable y claro dejas pues lo que necesitas pues o para ganar la pelea o para averiguar quién es el asesino o cualquier cosa entonces claro esto es lo de antes que el tema de la periodicidad de sacar un volumen al mes no te permite hacer esas cosas no te permite poner cosas más cotidianas cosas que no tengan nada que ver con la historia o con la trama principal poco para despistar un poco para normalidad en la historia bueno también para mostrar costumbres que bueno si los occidentales por a través de las películas americanas conocemos mucho la cultura americana pero a veces está bien el ver la escuela y como los niños están ahí en la escuela con los amigos y hacen cosas normales un poco bueno así como la película está de y que la nueva versión no la he visto pero la antigua sí pasa un poco eso no en plan cuenta conmigo y todas esas películas de grupitos de amigos no pero cuando lo transfieres a un cómic de superhéroes por ejemplo pues no puedes perder el tiempo en esas cosas no que en otras películas si quedan bien y sin embargo el manga como tiene mucho más espacio para contar la historia pues si lo hace y te cuenta cosas que a priori pues no no tienen que ver con la trama principal pero quedan bien y te gusta leerlo incluso aunque no tenga nada que ver con la trama por ejemplo si en una película te ponen acción y más acción y más acción y más acción y más acción llega un momento en el que te saturas y desconectas completamente y entonces necesitas las escenas calmadas necesitas que te cuenten algo entre medias no sólo acción y acción y acción luego otra cosa que hacen que en cierto modo tiene un poco de relación con el tema de cambio de guionistas y dibujantes y todo esto es el tema de matar al personaje cuando ya no funciona y es que me parece absolutamente ridículo porque llega un momento en el que esa serie ya no está vendiendo más y que es lo que hacen los americanos matan al personaje y cuando les fue mal a superman mataron a superman cuando les fue mal a spiderman mataron a spiderman cuando no les compensaba seguir manteniendo una serie porque ahora las películas las estaba haciendo fox matan a deadpool para que esa muerte no sirve de nada porque después de un tiempo vuelve a salir la serie porque reviene al personaje no sé cómo o alguien le toma relevo como ha pasado con spiderman que ahora es negro y sólo para revitalizar las ventas solamente entonces un poco absurdo para mí si tienes que matar al personaje matalo y que se acabe la historia y saca otro personaje más interesante pero no es que a ellos les cuesta mucho tener que idear un personaje para idear a otro personaje que tiene un accidente y consigue poderes y hoy hay que pensar en todos los poderes que tiene y hoy hay que pensar en el traje y hay que pensar en no sé qué porque es otra cosa que a veces cuando ya el cambio de traje que tienen que cambiar el traje cada equis tiempo para revitalizar las ventas ya no funciona es cuando ya matan al personaje y sí para mí sería mucho mejor que acabaran ya con el personaje si no vende no hagas eso y seguramente que dirán mucha gente sí pero en el manga también hacen lo mismo y alargan la serie y tal pero si cuando termina la serie termina ahí normalmente por lo general no cambian el dibujante salvo en sensei ya eso sí ha pasado pero hoy y ahora dragon ball que también pero pero es muy raro que cambien al dibujante cambien a al guionista y hagan esas cosas ya digo que hay excepciones en todo tanto en el cómic americano como el manga hay excepciones pero no es general es una cosa que pasa una vez de cada 100 y sin embargo en el cómic es a la inversa y bueno este vídeo viene todo a raíz de que me pareció curioso de que un par de youtubers que yo estaba siguiendo dayo y links empezaron leyendo manga y después se pasaron al cómic sin dejar el manga pero se pasaron al cómic y actualmente ambos están leyendo cómic y de vez en cuando hacen análisis de cómics americanos y me pareció muy curioso porque es algo que yo no podría hacer por todas estas razones que he explicado y es que yo por ejemplo antes de que se leera la película me dio por leerme watchmen que watchmen es una novela gráfica que bueno novela gráfica es una forma de decir cómic serio cuando en el manga ya sabéis que existe el manga shonen que es para chavales el manga shoujo que es para chavalas y el manga seinen que es para adultos y bueno hay más géneros pero vamos a parar ahí y bueno leer watchmen que está tachada como una de las mejores novelas gráficas de la historia y tal a mí se me hizo bastante denso bastante pesado porque era mucho texto y yo digo es que para leerme esto me leo un libro para que quiero tanto texto si se supone que estoy leyendo un cómic cuando yo cuando estoy viendo un cómic o un manga y yo quiero que me cuenten la historia con sus textos claro sí pero los justos con sus dibujos con porque a mí me parece que el manga es arte y el cómic claro pero es arte y la forma de contar la historia influye mucho para mí y en el cómic americano generalizando no lo hacen es muy denso es demasiado texto todo en viñetas o son muy grandes con muchísimo texto que hay un libro entero hay escrito o son muy pequeños con muchísimo texto también y entonces os te pasan un extremo a otro pero no me siento cómodo leyendo me watchmen es una historia corta y me costó muchísimas noches porque es que me cansaba mucho me me saturaba de tanta letra tanto dibujo y hoy dios mío no 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 puedo y yo no es algo que no podría hacer no podría después de haber conocido el manga pasarme al cómic para mí no es posible no sé cómo lo han hecho ellos para mí es algo inviable porque en un análisis de dayo hablando sobre la película de watchmen que a mí me parece una adaptación genial y yo soy uno de los principales defensores por cierto me acabo de enterar de que van a hacer una serie espero que esta vez si lo consigan y contenten a todo el mundo pero él habla del simbolismo y de las cosas de todas las escenas y tal pero yo sólo veo bla 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 y me cuesta concentrarme en el cómic cuando hay tanto texto y estas viñezas tan pequeñitas en este caso en el de watchmen eran viñezas chiquititas y tanto texto y tantas y es que me cuesta concentrarme ahí encontrarle todo el simbolismo de las escenas y si watchmen difiere de estos cómics como spiderman que las transiciones son mejores y le cuentan la historia más calmada más de esto pero es tan denso que no lo disfruto no lo disfruto como lo podría disfrutar leyendo lo mismo en un manga y bueno luego el título que ha puesto este vídeo no lo sé tiene que ser algo así como tengo más de 41 y todavía me gusta el manga pero nunca me va a gustar el cómic o algo de eso y viene todo a raíz de de esto de que pueden pasar todos los años que quieras puedo tener 10 años o puedo tener 90 que siempre va a haber un manga a mi gusto y siempre va a haber un manga que conecte conmigo cosa que posiblemente el cómic americano no porque es tan reducido en temáticas y es que ya sabemos que el manga en japón se publica pues el shonen jump que es para quinceañeros básicamente aquí lo tenemos no sé si se verá algo de los tomos si no lo editaré después y lo pondré y luego si no tenemos la morning o la afternoon que son revistas más para adultos no y es eso que tenemos para absolutamente todo tipo de públicos porque como ya he dicho va para todas las edades de un año a 99 100 ya no para todos los géneros sea chico chica incluso yo que imagino que habrá para otras sexuales y para todo 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 para absolutamente todos los gustos deportivos de profesiones yo sé que hay hasta revistas que están exclusivamente dedicadas a oficinistas no a salirme y luego no sólo eso sino que una persona tenga 40 años tenga 50 tengo 60 va a disfrutar de series de lesiones ya perfectamente porque además las series de lesiones ya han evolucionado con los tiempos yo no sé si la viera hoy por primera vez la de dragon ball no sé si me causaría el mismo impacto puede que sí pero por ejemplo naruto yo con naruto la disfruté muchísimo y disfruté de un personaje principal pese a tener ese aspecto de chulito al principio y tal pero por dentro es vulnerable y transmite esa necesidad a mí el primer ending de naruto me parece una absoluta preciosidad que capta completamente el personaje no me parece una de las canciones más preciosas que se han hecho jamás pero yo hace no mucho me vi la nueva versión de full metal alchemist y me lo pasé pipa y bueno y con hunter cross hunter esa lo disfruté como un crío o sea hacía tantísimo tiempo que no me lo pasaba también con una serie me da pena que haya terminado esa forma pero es que es eso es que yo recuerdo que hay algunas series donde los padres confiesan a los hijos que ellos todavía siguen leyendo shonen jam pero es que seguro porque hay series que son tan largas que una persona la empieza a leer cuando es un enano de 7 u 8 años y la serie fijaros kochikame que ha terminado hace relativamente poco y se pasó cuánto 30 40 años publicando ese manga decían antes de que terminara que cuando terminase kochikame iba a morir una parte de la historia de japón o algo así y es que es normal porque a veces tienes añoranzas no de tu juventud no y yo me imagino que muchos de esos padres que tienen 40 o 50 años cogían y se compraban shonen jump solo para leer las historias que leían ellos de pequeños no y cómo ha evolucionado el personaje ahora volvamos al cómic en sobre todo en el cómic para adultos lo que veo no es más que historias de superhéroes con mucha más sangre o historias de espionaje de grupos especiales de lo que sea pero con mucha más sangre es decir se justifica el que sea para adultos solo por la sangre la casquetería el sexo si hay y todo eso pero nada más al final por detrás solo es la misma historia de siempre por ejemplo 300 300 que justifica si le quitas la sangre y las desmembraciones que justifica que sea para adultos en cuanto a la historia nada porque es la historia más simple del mundo es nos van a invadir vamos a atacar y ya está esto yo creo que ya lo he dicho en otro vídeo pero sin embargo en cuanto intentan meter historia y tal como pasa con la secuela con la segunda parte se vuelve aburridísimo a yo me lo pasé pipa con la primera pero con la segunda me quedé dormido y bueno otro ejemplo las historias de marc milar marc milar es un señor que está revolucionando hollywood que por ejemplo ahora mismo en cartelera se acaba de estrenar la segunda parte de kingsman que al final no es más que una deconstrucción del 007 y tal y cual y eso es lo que hace este señor hace de construcciones de superhéroes le da un nuevo giro de tuerca y todo eso y ya está le pone un puntito original que no tienen de normal y eso es lo que hace pero ahí tenemos kingsman tenemos kick ass tenemos wanted y más que se están preparando más pero bueno el señor este tiene en el mercado un montón de cómics que hay tiene material hollywood para hacer todas las películas que quieran pero lo que digo que al final detrás de todo eso sólo veo historias de superhéroes y poco más pero no veo más que la justificación de la sangre en que la historia sea para adultos sin embargo en el manga hay historias como por ejemplo gans que es un manga de ciencia ficción genial que no sólo es muy original aunque bueno recuerda películas como the cube y alguna de esas pero eso no le quita la originalidad que tiene el manga y es una historia que no sólo rompe moldes en todos los aspectos sino que cuando empieza a repetir esquemas da un giro completo y absoluto a la historia y lo enfoca de otra forma completamente diferente y es genial que sí que bueno el final decepciona un poquito a la gente pero es que pasa siempre lo mismo que el final decepciona sobre todo cuando tiene un arranque tan prometedor otro ejemplo monster monster es una historia que ha sido seguida por muchísima gente estaba siendo seguida por los periódicos japoneses que para que se fijen en un manga una publicación que supuestamente es seria cuesta y la historia de naoki urasawa es que atrapó a millones de personas y bueno es que todas las historias que hace este señor hacen lo mismo yo no sé cómo se las apaña para que todos los títulos que sacan por muy absurdos que parezcan al principio al final acaban siendo best sellers totales y cada historia de las que ha hecho son completamente y radicalmente diferentes a las anteriores no ha hecho una cosa igual este señor que sí que es suspense y tal pero es que da unas premisas muy originales y por muy absurdas que sean al principio avanzan de una forma que te atrapa y te deja esperando cada semana el siguiente capítulo y estos son sólo un par de ejemplos pero sin embargo nos vamos al cómic americano para adultos y yo lo veo prácticamente todo igual que si puede pasar lo mismo que mucha gente muchos adultos digan anda yo que me leía spiderman o batman o lo que sea de jovencito vamos a ver cómo va pero van a verlo por encima y ya están no se van a volver a enganchar a esa historia cuando en el manga como ya digo hay historias para absolutamente todo tipo de público y seguro que si no lees una cosa le das otra incluso aunque te compres una revista de economía seguro que en la revista te viene un manga central o cualquier cosa y eso se lo va a leer el que se la compre porque seguro que si está ahí es algo que le interesa a esa persona sin embargo lo más parecido que haya eso en eeuu son las típicas tiras de tres viñetas que vienen de los periódicos seguramente como pasa siempre después cuando ya cuelgue el vídeo se me ocurrirán más cosas y llegar y tenía que haber comentado esto tenía que haber dicho esto tenía que haber dicho lo otro casi seguro que me ocurre eso pero bueno hasta aquí las cosas que como ya he dicho me ha apuntado he repasado todos los puntos y creo que no me estoy olvidando de nada y bueno espero haberme explicado bien sin ofender a nadie yo creo que no he ofendido a nadie y bueno dejaré para otro vídeo el del manga versus anime y alguna cosilla más pero yo creo que ha quedado claro y ha quedado bastante decente y he contado todo lo que yo quería contar y nada si te ha gustado este vídeo dale a like compártelo por favor por favor que tengo muy pocos suscriptores suscríbete si no estás suscrito y hasta otra bye y bueno voy a empezar a saludar a mis suscriptores para este primer vídeo vamos a saludar a maker royal que me ha pedido que les salude en el próximo vídeo y bueno date por saludado bye